El Pino Solanas Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. Vamos a dialogar con Pino Solanas, cineasta, activista político, hoy senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Dialogaremos sobre los enormes desafíos que se le presentan a nuestro país y a la América Latina y la disputa presente que transita nuestro continente. Al mismo tiempo, dialogaremos sobre el desafío de la construcción de una unidad del campo popular de cara a las elecciones de Argentina en 2019. Bueno Pino, la verdad que es un placer poder tenerte en esta Universidad de los Trabajadores y poder conversar con vos cómo ves América Latina, cómo ves la Argentina, en estos momentos de definiciones, en estos momentos donde podemos analizar cuánto avanzó el continente en la última década y media, pero que también se encontró con las propias limitaciones de las elites económicas que intentaban obstruir estos gobiernos de cambio. Antes que todo, te felicito por este programa y por la serie. Muchas gracias. Porque los públicos de nuestros países no conocen a su dirigencia. Hay que hablar del neocolonialismo, Nicolás. Hay que ponerle nombre a las cosas. Hoy la Argentina, esta Argentina, es re neocolonial. Se nos vergüenza, esto es una republiqueta. El Ministerio de Economía está en manos del Fondo Monetario Internacional, pero la justicia está delegada en los tribunales de Londres y Nueva York. El rol que tienen los medios de comunicación de masas, que no tenían esa potencia 70, 80, 100 años atrás, es poderoso hoy. ¿Y por qué el sector neocolonial ha tenido la capacidad de capturar los medios? La disputa es cultural y vos venís del campo de la cultura. Y has hecho un esfuerzo... La disputa es cultural, pero la disputa es económica, guarda. Por los medios de comunicación de masas adquieren poder y el poder es adquirir las riquezas que tenés. Ningún pueblo de la tierra puede independizarse si no maneja sus recursos. ¿Cuál es la razón para que la energía esté dolarizada en la Argentina? Pero viene de lejos esto, hermano. No es de este gobierno solo, viene de lejos. Es una vergüenza. Porque Macri dice hoy, miente con una desfachatez y un cinismo extraordinario, nosotros tenemos que pagar el precio de la energía del mercado internacional, ¿por qué vamos a pagarla menos? Si los insumos están en pesos. Farsante. Si el petróleo... No, el petróleo es nuestro y lo saca industria nacional y mano de obra nacional. Punto. Han dolarizado hasta los alimentos. Es increíble esto. Entonces, esta es la gravedad de la situación de Argentina. Tino, ¿y vos qué viviste al horario de la historia de la Argentina como observador y como protagonista, según el momento de tu vida? El peronismo, la resistencia, tus documentales, tu vínculo con Perón, con todos esos actores de forja, la dictadura, tu exilio, la recuperación de la democracia y lo que fue esa ola neoliberal de los 90. ¿Cómo ves este presente de América Latina con todo ese bagaje que vos transitar? Bueno, es un momento gravísimo. La verdad que es un momento grave esto, porque todo esto es un plan que se viene ejecutando. Cuando lo levantaron a la madrugada a Celayes y se lo llevaron en Honduras. Después viene lo de Lugas, que fue en el año 12, 2012 lo de Lugo. Y ahora tenemos los golpes blandos, jurídicos, pero que vienen anticipados por el bombardeo incesante, no de aviones, sino de los medios de comunicación. Mil millones de manifestantes contrarios al gobierno del presidente Dilma Rousseff fueron a las ruas en ciudades de todos los estados y en el Distrito Federal. En las manos de los manifestantes, bandeiras y cartazes contra el presidente Dilma, contra la corrupción y el ex presidente Lula, y en apoyo al juicio Sergio Moro, que cuida de la operación Lava Jato. En Brasil es varias veces peor que en la Argentina. Y entonces todo eso es un territorio minado. Yo lo veo un momento dificilísimo, pero todavía el pueblo brasileño no está derrotado. Y en la Argentina, esto es poderoso. Acá te separa la ciudad. Por eso el plan de Macri es totalmente, el plan este del Fondo Monetario es irrealizable. No lo va a aceptar el pueblo argentino. Vamos a entrar en una espiral de degradación y de pobreza y de insatisfacción. Este pueblo no lo aguanta eso. Ahora, Pino, vemos países inclusive que nacionalizando sus principales fuentes de ingreso, como ha ocurrido en Bolivia con la nacionalización de los hidrocarburos, o la propia Venezuela con un rol muy activo de su compañía petrolera, encuentran las limitaciones al desarrollo. Es difícil a veces romper ese techo que permite llevar a estas naciones a la prosperidad. Y a veces juegan los factores externos. Bueno, son muchos factores al mismo tiempo. Esa masa de poder es tan, tan grande que es una torta de tentaciones extraordinarias. Y está el tema de la corrupción, la mordida. En algunos países se los controla o hay formaciones culturales capaces de... Escúchame. No en vano. Los países escandinavos son los que tienen el más bajo índice de corrupción. Los tanos y los españoles, de donde vienen nuestros dos grandes troncos. Entonces ese es un problema, viejo. Ese es un problema grande. Nosotros tenemos que inventar, y honoremos a Simón Rodríguez, hay que descubrir y inventar fórmulas de control. Y esas fórmulas de control, no solamente de organismos públicos y del Estado. Acá tiene que haber en las empresas públicas y en las administraciones, control de la población. Control de la población y de los trabajadores. Estos son mecanismos indispensables. Y dispensables porque después los dineros que faltan, faltan para el hospital, falta insumo para aquí, falta insumo por allá. Es muy difícil la lucha individual. Tiene que ser una lucha colectiva. Y en la época de los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación de masas deben ser una herramienta extraordinaria en la transformación cultural de la sociedad. Por supuesto la escuela. Escuela, la universidad, todo eso. Pero los medios de comunicación de masas, campañas, publicidad, todo lo que se te ocurra. Emplear nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Volver a sembrar principios. Acá desaparecieron los principios y los valores. Entonces todo es posible. ¿Y vos pensás que hay una ventana de oportunidad para escapar de este presente? Mirá, yo he sido siempre un esperanzador. Y a veces por esperanzador he sido hasta ingenuo porque yo no tenía mucha experiencia en la política. Son momentos únicos. Un momento de recambio en un país con una crisis feroz política. Quienes nos están dirigiendo están en una caída estrepitosa. Y además en una situación de emergencia social y económica como la que estamos viviendo. Son los momentos claves. Usted te da. Lo que es terrible es cuando se te da un gobierno que está trabajando para el adversario, que está defendiendo los intereses neocoloniales y está haciendo políticas tan astutas que le va bien. No te lo sacas más de cisma. Como fue la primera parte del menemismo. Pero claro. Que vos lo denunciaste rápidamente. Eso fue un festejo. Todos estaban de fiesta, etc. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno que ha extraído de su mucho discurso dice así. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nuestros enemigos son los que han hecho de la especulación el eterno festil de la Argentina. Los que han estafado al Estado desde siempre. Amparados en regulaciones y privilegios. Los que han mandado afuera cerca de 60 mil millones de dólares. Este fue el Estado que recibimos. No se trata de una excusa, sino de una realidad. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria. También de privatizar las radios. Y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Los argentinos no nos vamos a callar, ni la Argentina está de rodillas, por más actos intimidatorios, obra buconada de la mafia que está saqueando al país. Nosotros, los argentinos, van a defender su patrimonio con uñas y dientes. ¿Y qué elección te llevaste vos de los 90, Pino? No, y todas, en fin, todas las cosas que pasaron en los 90, ¿viste? El conjunto o la mayoría de la población o del pueblo creen esas políticas. Porque vienen de experiencias tan jodidas. Pero una escena clave de la historia argentina es que cuando viene un nuevo mandatario, abre el paquete, le dejan. Una yarará le salta acá, ¿viste? Yo no creía que había yararás acá. No voy a poder hacer Nicolás lo que había prometido. Eso lo hizo Frondiz, eso lo hizo Menem, eso lo hicieron casi todos, viejo. Este, hasta hoy este está diciendo que es la herencia recibida. ¿Y el Pino que se decepcionó de Menem rápidamente se animó a empezar a construir alternativas políticas? No, yo me decepcioné antes de que asumiera casi. Mal dicho, mal dicho. Venía la traición, venía a Galópez. Y en poquitos meses fue transformando sus patillas, sus patillas de Quiroga las fue transformando en una patilla más elegante y fue cambiando sus ropajes, sus ropajes de Quiroga en trajes italianos. Un personaje, una de mentiras que se dijeron. Cuando se privatizó el petróleo en la Cámara con diputados tipo truchos, hay grandes dirigentes que prometían la felicidad. Porque el 10% va a ir para los jubilados de esto. Y va esto, esto, y va a llover esto, y lo otro. Terrible. El problema es tropezar con la misma piedra dos veces, porque ahora estamos viviendo lo mismo. Y es lo mismo, querido. Tenemos una ciudadanía llena de falsas imágenes y de fantasmas. Y temerosa. Mucha mentira, mucha mentira. Necesitamos, importante lo que pueden cumplir las universidades y lo que pueden cumplir los medios. Hoy en día está el contrapeso de las redes, cosa que años atrás y no tantos, no existía ese recurso. En Latinoamérica, el ingreso medio de los trabajadores es 20 veces inferior al de las clases altas. Para 110 millones de habitantes, la mitad de la población, el ingreso por persona no alcanza los 120 dólares anuales. Yo he hecho mucho cine histórico. Me ha interesado muchísimo la historia, porque creo que son películas que quedan y cuando uno quiera sentir o saber qué pasaba, cómo era en esos tiempos, son muy buenas, se van a seguir viviendo las películas documentales. Yo hago votos de corazón para que un cine libre de autor, que exprese la realidad de sus países, los sueños y la problemática de sus personajes, se siga desarrollando en defensa de la diversidad y la identidad cultural. La unidad nacional, pero ¿la unidad para qué? La unidad para poder comenzar a cortar la tecla de araña, las amarras de la sumisión neocolonial de la Argentina. Y si tenés que filmar una película que relate estos tres años de Macri y el comportamiento social, ¿cómo titularías esa película? Difícil eso. No, es la gran impostura o el gran engaño, o sea, es una cosa tremenda. Pero hay que aprender de las derrotas, hay que aprender. Se dice que se aprende más en las derrotas que en la historia, pero parece que no es el caso argentino, ¿no? No, pero yo creo que esto va a dejar secuelas, toda aquella historia de esa ideología de Barba, Durán Barba, de la no política, no hablar de política, no hablar de esas cosas. Es el negocio de los poderosos. Hay que ir a la gente, hay que no hacer los problemas de la gente, caras bondadosas, evangelistas, pastores, pastores de la mentira. Es una cosa tremenda. Ahora, yo creo que por eso que hay, el problema no está en los recursos para hacer el cambio. Este es un momento de construir una gran unidad nacional, no cabe duda. Para ganar las elecciones y ganar el poder, ¿no? El problema no es ganar las elecciones, el problema es derrotar al modelo neoliberal. Porque en los años 90 llegó la quinta república en el año 89. Ninguna de las otras repúblicas empobreció tanto a la Argentina y llegaba con la promesa de que iban a escupir dólares las chimeneas, porque se iban a multiplicar las fábricas, porque el petróleo, pero íbamos a tener autoabastecimiento. Dijeron todas esas cosas al comienzo de Menem. Y ninguna república empobreció tanto, ninguna le vendió el patrimonio público como le vendió esta república neoliberal. Ninguna fue tan corrupta. Ninguna fue tan corrupta. Entonces, esto es gravísimo, estamos en ese sentido, en una posición de debilidad. Pero el deterioro que yo pienso que va a haber en los meses que viene, puede dar una enorme sorpresa. Por eso, acá no hay que quedarse tranquilo. No hay que quedarse tranquilo y hay que haber, en cualquiera de los escenarios que se den sorpresivamente, hay que tener respuestas. Pero ninguno se puede resolver aisladamente. Hay que construir ese enorme frente patriótico. ¿Pero alrededor de qué? Alrededor de candidaturas, y ahí viene nuestro punto débil, Nicolás. Se sigue construyendo alrededor de candidaturas y alrededor de líderes. Pero las candidaturas y los líderes se olvidan de que tienen que exteriorizar qué es lo que van a hacer. No te enterás nunca acá. Las últimas elecciones han sido una payasada. No se ha escuchado el debate de ninguno de los grandes problemas argentinos. Que tienen solución. Tienen solución, por supuesto, cuando a veces te dicen, no, pero cómame cuál es la solución. Y vos les decís la solución, se asustan, claro. Hay soluciones, pero no dentro del modelo suyo. Dentro del modelo suyo, ustedes están ya, no saben qué solución encontrar. La solución es fuera del modelo de ustedes. Pero necesitas poder de decisiones. Tener la decisión de llevar un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional hay que asentarlo sobre un proyecto interno, democrático y plural. Por eso Perón hablaba de democracia social y participativa. ¿Y el pueblo acompaña? Y no, y va a acompañar. Cuando vos legislás con medidas para el pueblo, no, no. El pueblo no es boludo, viejo. Va a acompañar. Si inseremos el discurso, acabemos con la hipocresía de una clase dirigente, que sabiendo que las más pudientes podían acudir a los abortos seguros, las menos pudientes estaban condenadas a la infección o a la muerte. Más allá de lo que pase hoy en el Senado, cómo se vote, las mujeres estamos organizadas, estamos en lucha por nuestros derechos. Esto recién empieza. Nosotros venimos acá porque creemos en la lucha, porque creemos que esto es un derecho que ya se consigue en las calles y que sea ley, porque ese es el pedido del pueblo. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires. Esta oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. No solo el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos miedo a decir que el derecho a gozar, a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo? ¿Cómo viviste la revolución de las hijas que te tuvo como protagonista en un discurso que movilizó a tanto, el día que lamentablemente no se aprobó la media sanción de la ley de aborto, interrupción voluntaria del embarazo? Es una cosa temporaria, porque eso va a ser ley. La marea que va a venir el año que viene, escúchame, van a tener que colocar con puertas para que la ola no se los lleve a todos. Es el año electoral, es una conquista cultural. Mirá, yo creo que la Argentina ha generado, y esas son las virtudes nuestras, dos grandes hechos culturales y sociales que se transforman finalmente en hechos políticos. Uno de ellos son los movimientos de trabajadores informales, desocupados, de economía popular. Es toda esa ola infernal. La otra gran farsa que ha sorprendido al mundo es el movimiento por la ampliación de derechos y la igualdad de derechos que reclaman las mujeres. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Es imparable. Lo que es sorprendente es el doble discurso, la hipocresía y el autoritarismo, mirá lo que te voy a decir, de tantos legisladores que se han creído en el derecho de negarle a por lo menos la mitad de las mujeres argentinas el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Es una cosa de locos. Si Argentina es un país laico. Ese día yo reaccioné con varias broncas juntas, porque me había pasado el día en esa incubadora. Creo que es una causa extraordinaria. A mí me emociona extraordinariamente el grado de conciencia que desarrollaron inclusive en los colegios secundarios, chicas de 15, 16, 17 años. Que gritaban, queremos que Pino sea nuestro abuelo. ¿Cuántos mensajes tuviste? Las redes sociales explotaban. Me recibí de abuelo, me recibí de abuelo. Las redes sociales explotaban, queremos tener un abuelo como Pino. No, no, la verdad que hasta hoy, en todas partes la gente se me arrime, y me dice, no, mirá, bueno, fenómeno. Pero la batalla... Es una de las batallas pendientes, pero que está muy cerca. No, está cerca. Esta se gana, yo estoy convencido de que se gana. Por supuesto, incluso si las protagonistas de esta gesta recuperan la calle y muchas otras metodologías, porque trabajó muy bien en la votación del Senado, trabajó muy bien la oposición al aborto. Estaban en los debates de la Comisión, había cuatro, cinco o seis legisladoras muy preparadas. Y la presión que ejercían ciertos sectores de la Iglesia en el interior del país. Así es. Porque la Ciudad de Buenos Aires, las grandes urbes, uno es más anónimo. Pero las comunidades más pequeñas, la presión sobre los hijos en sus escuelas. La verdad que algunos se llevaron puestos sus palabras democráticas presionando y dando vueltas voluntades. Pino, para terminar en esta época de las redes sociales, hacemos unas preguntas breves. ¿Cómo no? Con respuestas breves, en esta época de los 280 caracteres. Seguramente me he pasado esto en 500. De todos estos personajes que vos conociste a lo largo de esta historia, los actores de Forja, los propios diálogos con Perón, ¿de quién te llevaste la mejor enseñanza? No, ¿y de Perón? No, indudablemente. Porque era alguien con mucha sabiduría estratégica y después de las artes de la conducción. No se puede obligar, hay que persuadir. Y eso es lo difícil, decía. ¿Y de estos dirigentes de los procesos de transformación que vivió América Latina en el comienzo del siglo, ¿con cuál te quedás? Yo rescato de Chávez el ímpetu, la fuerza, y la nobleza de cada una de sus acciones y medidas tener como respaldo lo que había dicho o hecho Bolívar. Trajo la historia. Eso me pareció extraordinario. América Latina es una patria inacabada, una nación inconclusa. Pero además es una gran frustración porque la dirigencia latinoamericana no ha descubierto que es la séptima civilización. Por eso Beledano y San Martín decíamos somos suramericanos. Hay que levantar la bandera de Suramérica. Tenemos un mismo pasado. Una misma causa independentista que nos unió. Pero no podremos ser en tanto no nos unifiquemos. Hemos sido mi amigo por muchos años. Hemos conocido a los otros por mucho antes de la política. ¿Y quién pensaba que esto iba a suceder? Para ambos de nosotros. Hay una contraofensiva neocolonial, imperial, poderosa. Nos quieren quitar nuestros sueños, nos quieren quitar la educación, la salud, nos quieren quitar nuestro país. Vamos a unificar la lucha, límenas pereza entre todos los sindicatos, hermanos, y levantemos una sola bandera, que es la de los trabajadores. Trabajar por la unidad latinoamericana y la unidad del campo popular en Argentina. Eso es fundamental. La batalla decisiva es la de Brasil y la Argentina. Por eso Estados Unidos le está poniendo todas las fichas al gobierno Macri. Y no lo va a dejar caer. Le pondrá fichas y fichas. Es una gran persona, maravillosa, y será un gran presidente de Argentina. No tengo absoluto duda. Bueno, Pino, te agradezco mucho tu tiempo y para terminar, siempre hacemos una foto. Ahí, mirá, me acerco y nos sacamos una foto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, querido. En el próximo programa Latinoamérica Piensa posaremos nuestra mirada sobre la crisis que atraviesa la UNASUR. Esa instancia supranacional que fue promovida por los gobiernos progresistas sin el tutelaje de los Estados Unidos. ¡Gracias!